La casa de Beto. Es el trinche de la casa. Trinche de la casa. Por esta casa, una de tres cuartos dos bandidos ya la tiene piso de ceramos. Tiene por la cocina. Esta es la cocina. Tiene la nevera, esta de estufa. Tiene el sensor ya volviendo. Esta es la parte de atrás. Esa es la cocina. ¿Quién era el cuerpo de la cocina? ¿Quién era el cuerpo de la cocina? ¿Que la cocina de la cocina? ¿Qué pasó? ¿Y la cocina de la cocina? ¿Y las cocina de la cocina? ¿Y las cocina? ¿Se acuerdan de la cocina? Ahí está, con el túnel. Para que quede la vista allá, sino no queda. Y ahí está. A ver, aquí veo, 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 veo. Aquí está más bonito. Mira, mira que tan bonito aquí. Muchas gracias. O sea, ¿no? Queda la gente. ¿Puedo ver el barco? ¿Puedo ver el barco? Sí. No, no, no. Es igual de la misma manera, ¿no? ¿Las son las mismas? La base. Sí, la base son comparativa. pero con el dólar de $5, la vida es mucho más. ¡Right, sí! ¿Puedo hacer un pariaco de forma? ¿Puedo hacer un pariaco? ¡Yes! ¡Yes! ¡Puedo hacer un pariaco! ¿Puedo hacer un pariaco? ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tapon uscinta! $20 de frenes, ¿ireaceten? ¡Ya tapon it! $20 freeride, you can exercice. ¡Suscríbete! «Alg había tenso que amarga of $50» ¡Y si mandamosreibt! ¡No se predicamo! ¡Oh! ¡Y? ¡Kata, sí! I like this Okay Oh Now it will take a minute to come off When it comes on What do they need to go next Oh send a code Where is your code 5 4 5 ¡Ah! ¡No! ¡Nos estamos en el sitio! ¡No hay que quedarán... ...y tenemos que tener un crédito gratuito en condición... ...y estoy en la playstation... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!